Bienvenidos al canal Miquelovatio. Bienvenidos un día más al canal Miquelovatio. Bueno, aquí estamos en una estación de recarga de Thunder, pero podría ser cualquier otra. Para lo que os queremos mostrar en este vídeo, tengo detrás a mi amigo Rodrigo, que me va a ayudar en este vídeo y va a hacer de conejillo de indias, puesto que lo que os vamos a mostrar es algo que está sucediendo. Estos cargadores veníamos a utilizarlos hoy y han sido boicoteados, fijaros, y vamos a hablar en este vídeo un poco de eso, de la seguridad física, de cómo poder realizar una carga de manera segura y fijaros cómo está la pantalla para apagar con tarjeta también con pintura negra. Esto no se puede encender, no se ve nada la pantalla. Bueno, pues os vamos a hablar, os vamos a hablar de los QR y de cómo esto puede ser también boicoteado, en este caso, dentro vídeo. El QR, Quick Response, que son sus siglas en inglés, es en efecto una evolución de los clásicos códigos de barras. La verdad es que un QR o los QR parecen una tecnología reciente, principalmente por el boom tras la pandemia, cuando muchos de los comercios decidieron sustituir el papel por este módulo que almacena esta información y por el cero contacto para el COVID. Su primera patente, la verdad es que se publicó en 1952 y el primer código QR, no obstante, se originó hace casi 30 años. Fue creado en 1994 por la compañía japonesa Enzo Wave, subsidiaria de Toyota. Presenta tres cuadrados en las esquinas que permiten detectar la posición del código al lector. Necesitaban una forma de rastrear con precisión los vehículos y las piezas durante la fabricación. El problema, fijaros aquí las mangueritas que vienen con un QR, fijaros aquí que hay otro QR, es que al final para la movilidad eléctrica, yo no sé ni cuántas aplicaciones tengo en el móvil, cada marca tiene su aplicación. Esto no es una cosa de marcas, es un problema, quiero que entendáis de todos y de todas las marcas, que es la seguridad física de estos QR. Vamos a hacer una prueba en real, y os la voy a demostrar con Rodrigo, cómo este QR puede ser manipulado y precisamente como nos hemos acostumbrado a esa, a ese uso de las aplicaciones, de tener que leer este QR, pues cómo, si falseas el QR, te puede llevar a otra aplicación o a un sitio falso, en donde además en muchos de los casos tienes que acabar preautorizando una cantidad de 50 euros, 75 euros como el caso de Repsol, y precisamente el robo viene por ahí, porque si te llevan a una página falsa y tú metes la tarjeta y preautorizas ese cargo para poder cargar, pues te vas a dar cuenta de que después no vas a poder cargar y te han ventilado la pasta, así que venga, vamos al lío. Lo primero de todo, que quede bien claro que el objetivo del vídeo es dar a conocer y proteger a esos nuevos usuarios de la movilidad eléctrica en general, y algún usuario de AV, ya lo comentaba, el cual no voy a dar nombres para proteger la privacidad, ya le había pasado esto y no, el objetivo no se trata de hacer el mal ni de enseñar el mal en ningún caso, aunque la verdad es que es bastante sencillo de hacer con un dominio, un formulario, una página web y una pasarela, y que lo vais a poder comprobar con nuestro amigo Rodrigo, que se ha ofrecido a hacer de conejillo de indias. Bueno, y por supuesto y lógicamente, al finalizar, para cuando estés viendo este vídeo, ya estará destruido tanto el QR como la entrada en la página web, que por otra parte ha estado oculta. Los usuarios que llevamos ya unos años en la movilidad eléctrica, tenemos casi todas las aplicaciones ya descargadas y no notamos ese problema. El problema viene cuando usuarios nuevos se inician en la movilidad eléctrica y van a cargar por primera vez, igual no se han descargado previamente la aplicación. Y también ocurre mucho este problema para extranjeros. Tenemos amigos en Francia que les ha ocurrido esto mismo, no pueden usar las mismas aplicaciones que ya tienen descargadas y encima en España pues les suelen dar bastantes problemas a la hora del alta, que necesitan un DNI español, por ejemplo. Y en esa descarga, o en ese QR es donde podrían ser engañados. Aquí tenemos fello, tenemos unas tijeras y tenemos preparado, como veis, unos códigos QR que encima no están muy bien impresos, pero bueno, se leen. Entonces, vamos a ver qué tamaño... yo creo que este segundo tamaño es el del cargador. Bueno, tampoco hace falta que esté perfecto, pero para la prueba nos sirve, para lo que os queremos enseñar aquí. Y ahora, pues, vamos a coger sello. Os enseña ya Rodrigo el QR, un cachito de sello. Vamos a colocarlo, pero bueno, esto es un simple papel, lo vamos a quitar y evidentemente no lo vamos a dejar en el cargador. Imaginaros que lo plastificamos para el tema de la lluvia, para que no le afecte, o lo hacemos de una manera más profesional. Vamos a fijaros que el tamaño es perfecto. Vamos a poner un cachito de sello aquí. Lo vamos a dejar así, pero podría poner más incluso. Y ahora, pues, Rodrigo va a venir aquí, como si fuese la primera vez que va a cargar, y vamos a hacer la demostración. Bueno, pues aquí tenemos a Rodrigo, que se ha comprado un flamante Kia V6 y que viene aquí a cargar. Es su primera vez. Vamos a hacer la primera recarga en un cargador público. Venga. Pues entonces esto, como siempre, ¿no? Un QR, pues vamos a escanearlo. Se va a escanear un QR. A ver, un código QR, pues esto será como todos los códigos QR, ¿no? Lo escaneo, me mandará alguna página. Tenemos mucho sol por detrás. A ver, se tendría que poner amarillito cuando lo lea. Ahí, mira, amarillito, ahí se ha puesto. Pero no le has dado, ¿no? Ahí, ahí. Ahí lo ha leído. Vamos a ver. Le lleva, lógicamente, a la página web, para que veáis esta demo, ¿vale? Peligro QR en cargadores. Y aquí, pues fijaros, con un simple formulario, aquí podría ser cualquier logotipo, Thunder, Iberdrola, Repsol, Alta Nuevo Usuario de Movilidad Eléctrica, ¿vale? Tú pones un nombre, Pepito Palotes. Fijaros, le pido un montón de datos. Bueno, Rodrigo, Tal, Tal, un montón de datos, Ciudad, lo que le quieras pedir al usuario, que encima esos datos los podrías revender a terceros. Y lo más importante, luego, bueno, seleccionas ahí el país. Puedes buscar. España, vale. Y meterías ahí una tarjeta, que como ya las tienes guardadas, no se ve nada. Seleccionas una. Bueno, pues Rodrigo ya le ha dado, fijaros aquí, efectuado correctamente, hoy es 12 de enero. Son las 4, menos 5. Pero bueno, vamos a repetirlo, porque le ha dado sin querer, para que veáis. En este caso, lo que estamos hablando ahora es un problema bastante grave, como os digo, para todas las marcas, puesto que necesitan hacer una revisión física de todos los cargadores. No sé si cuando vienen a hacer el mantenimiento harán cierta revisión física. En este caso, sí, porque hemos llamado para estos cargadores que están boicoteados con pintura negra, pero el problema es grave por ese motivo. Yo, cuando he tenido problemas y no he podido cargar, al final te reiniciaban de manera remota el cargador, pero claro, físicamente no sé si vienen a revisar este tipo de cosas. A ver si Rodrigo ya lo ha metido y seguimos. Falta nuevo usuario, Rodrigo, bueno, rellenarías todos los datos y al final, pues bueno, metes una tarjeta y en el botón, pues preautorizar y pagar, como si fuese una preautorización para cargar. Enviando, vale. Vale, ya ha llegado. A ver si entra otra, porque son I57. Vamos a esperar un poquito. Ahí está. ¿Veis que ha entrado? Ahí están esos dos pagos. Suerte que he puesto 1,99, un café, pero podría haber puesto 50 euros, podría haber puesto 75 euros como Repsol. Así que, bueno, mucho ojo con esto y espero que ninguno caigáis en esta trampa. Todo y muy importante, la inspección física. Es decir, si tú ves que aquí hay algo raro, ¿vale? Ves que aquí hay algo raro, ves que está manipulado, ves que puede estar pegado, pues pues lógicamente esto, esto ya lo tiramos, esto no va a quedar aquí. Sobre todo, una de las cosas que Thunder precisamente sí que está haciendo bien, aquí aunque esté boicoteado y con pintura negra, es el pago con tarjeta directamente en un cargador, eso sí que evita este tipo de problemas, pero claro, son la minoría de los cargadores. Y si realmente tienes que escanear un código QR, fíjate muy bien a dónde te lleva. Si es una app, fíjate bien en el nombre, fíjate bien en las valoraciones, fíjate bien en el fabricante de la propia aplicación y si te lleva a una página web externa, fíjate muy bien en el dominio, que es la parte final con el punto y que no sea un nombre muy similar pero cambiado, en donde apenas cambie una letra o te quieran confundir una L con un 1 o en vez de 1.000 kW sea 1.000 kW, por ejemplo. Y nada más, espero que estos consejos os ayuden a todos. Muchas gracias por invitarme y ver el peligro que hay y tendré cuidado cuando vaya a hacer las recargas. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, por hacer de conejillo de indias en esta prueba y poder mostrar a la gente este tipo de robo, porque esto es robo, esto es vandalismo, pero esto es robo. Y nada más, espero que os gusten estos vídeos, aprovecha a suscribirte porque se vienen más cosas en este 2024 y nada más. Entonces dame un súper like, compártelo, compártelo, en este vídeo sí que te pido que por favor lo compartas, cuantas más gente conozca este tipo de peligro, más protegidos estaremos en la movilidad eléctrica, aunque siga habiendo cabrones por ahí sueltos, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Au. Súmate a lo eléctrico.